¿Siglo? ¿Qué culpa tenemos igual? ¿Qué culpa tenemos que estar amasada? ¡Hola! ¿Aquí estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya veniste de la escuela? ¿A qué hora? A las 11. ¿A las 11? Sí, y nosotros estamos a las 12 y media. Acá las 12 y media nos dijo. Ah, no, ella había dicho, creo que sí había dicho, que iba a salir temprano a hoy, va. Ajá, a las 11, Luis. Ajá, digo. Que solo por hoy. Pero se nos olvidó, ¿no, Luis? Sí, lo importante que hacemos aquí. ¿Estás bonito? Sí, está bien. ¿Deña María? Ajá. ¿Estoy teniendo el puro de ella aquí? ¿Estaremos a dejarle aña María más o menos? ¿Saludemos aña María? Ajá. ¿Quieres que después nos va a dejar por irse a este picante? Va. Pero vamos a ir a ver aña María. Sí, vamos a salvar aña María. Sí, vamos a salvar aña María. Gracias, mamá. Buenas tardes. Bueno, queremos explicarle que no es que venimos a visitar el caso de doña María hoy, sino que la niña, creo que... ¿Ven a ver? Es que se va... ¿Ven a ver acá, doña? Venga, doña. Ah, empañar la cama. Otra vez creo que en el video que grabamos acá con doña María, no sé cuántos de ustedes la vieron, y nos explicó ella, ¿verdad? La condición, van a que ven, van. Así es. Y como ustedes pudieron ver en el video, entonces quedamos con ella aquí. Y vamos a venir a visitarlos, el punto de reunión, en nuestra acción de doña María, por esta razón. Estamos aquí en doña María, no venimos, como decimos, a verla específicamente a ella, sino que... Sí. La verdad es que donde ellos viven, hay mucha pobreza. Pero es un lugar donde hay mucha violencia también, es peligroso. Yo ya conozco ahí, y por esa razón nosotros no vamos a entregar ayuda a ese lugar, porque no toda la gente es buena. Exactamente. Ahí corre el peligro, ¿no? Entonces, queramos de que cuando ella venía de la escuela, que nos esperara acá para darle algo, una cosita, no es mucho, pero algo me nació en el corazón para traerle, y le trajimos pollo también para que coman. Así es. Y, bueno, vamos a saludar a doña María un rato, y luego vamos a tratar de dejarla lo más cerca que podamos de la casa de ella, para que no le cueste mal sus cositas. Y como decimos, miren, aquí le buscamos solución a todo. No podemos llegar hasta la casa de ella, pero acá. Exactamente. Un poquito la vamos a encaminar, aunque sea. Doña María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doña María? Sí. Me alegro de verla de nuevo. Me alegro de verla de 3 días, ¿verdad? Ajá. Como 3 días, para que mi mamá. 3 días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, sí, mira. ¿Cómo te llamas vos? Hola, doña María. ¿Qué tal está? Bien. ¿Qué tal está? ¿Te traje el que se da pollo hoy para que coman? Gracias. ¿Para que coman con su hijo? Ah, vaya, gracias. Con mi hermano. Con mi hermano. ¿Qué tal? A ver, no vamos con la cocina. Venga, venga. Venga, vamos a ver. ¿Está lista para ir, peor? ¿Qué le dejó su mamito cuando le comentó? Venga, va a ir para que no le hagan bastante vuelta. Venga, va a ir para que no la vayan a esperar mucho. Para que no la vayan a caminar. Una vez se va a ir por el marrino, doña Marilla. Doña Marilla. La marrina, ¿verdad? ¿Así le dije que el día llaman? Vos, doña Marilla. Se moría, ¿verdad? Vos, doña Marilla. Le cayó en gracia, ¿eh? Ajá. No, la verdad no es como vio la historia de la niña. Y... ¿Nadie mandó a? ¿No mandó hasta aquí, va? Una ayuda para ir. Pero si alguien le hace mandarle una ayuda para ir, ¿verdad? Que nosotros con gusto venimos y se la dejamos de esta misma manera. Ahora, ¿verdad? Le traje unas cosas ahí para que puedan comer algo. Y si nos gustaría que la apoyen, que le apoyen. La verdad es que se ven una niña muy necesitada. Nosotros podemos hacer como dijo la Carlita. Hacemos lo posible por ser legales. Aquí le buscamos la solución a todo. A todo. Y la verdad que, tanto nosotros como no sé, que a miles de personas, nos conmovió la historia de ellos. El saber que los errores de los padres, la manera que no tienen que pagar a los niños. ¿Vos no tenés esa parte? Sí, también. Tengo unos pedos que me apoyan. Yo me he apoyado ahorita. ¿Me apoyan? Ajá. ¿Por qué? ¿Te quedan aflicados? Ajá. Y las llenas que traje el sábado se me va a reventar. Se me va a reventar. ¿O fue a chapina? Ajá. ¿O fue a chapina? ¿O fue a chapina? Hasta aquí le llegaba a... Ay, cuando se le iba a hacer a chapina. Ahí ponen unos meses. Si no te llevan ayer hasta aquí, no tuviste imagen. Tu hijo vendiendo relojes. En el mercado. Cuesta que venda... Ay, ya tengo una venta tan fácil. ¿Una? Sí, que si usted es de Walay, mi gente, vaya. Mientras usted le compra al hijo de Doña María, como que le estuviera apoyando a él. ¿Por qué o por qué? Sí, él vende relojes, vende protectores para teléfonos. Vidrios. En el mercado lo pueden encontrar a él. Es un buen joven. Él se gana la vida para poder mantener también a Doña María. Así que estaría ayudando a dos personas a la vez. Exactamente. Usted le compra. Así que ahí, en frente a la farmacia nueva. ¿Por ahí? Ahí sí, qué tal. ¿Qué más? Se le grabó, pues. Cepé. Cepé. ¿Cepé, señor? Sí, señor. Ah, el primero. Ah, el primero. Es más tímido. Sí, señor. Sí, señor. La otra habla, ¿no? Sí, señor. ¿Y el espuelo ha sido algo también? ¿Te gusta hablarme? ahora no tuvimos recreo mañana no lo dieron ahora y en el recreo le dan algo ¿refacción o no? no ¿hoy no dan refacción en la escuela? no porque anteriormente el gobierno mandado y ya las mamás iban a cocinar a la escuela ahora vienen y les entregan mejor la bolsa para que de la casa lleven pero fíjate que nosotros estábamos platicando la vez pasada con la Suani que es injusto porque esa bolsita se la dan cada mes esa bolsita no le va a alcanzar para todos los niños pero siempre saliéndose con la suya aquí no vamos a ahorrar tanto entonces anteriormente por lo menos los niños sabían que todos los días iban a tener yo cuando me dieron la bolsa llevaba dos huevos y arroz ¿qué pueden hacer con dos huevos? y arroz ¿cuánto? una libra nada más y una libra de sal un botecito de aceite yacímetro para un mes para el mes aquí en la bolsita de las niñas dijo para un mes tienen que alcanzar o para dos meses la mitad de un huevo te van a hacer son cuatro días pues sí como para que le aguanten unos cuatro días los dos huevos que triste lamentablemente acá nuestro gobierno se beneficia ellos se enriquecen y el ciudadano sufre sí porque no hay guantes de empleo no hay y lo que más sufre son los que no no tienen hay gente adinerada que ahí le hagan a sus cinco huevos 30 o 50 quetzales diarios para que vayan a la escuela ¿verdad? se van bien comidos y todavía cuando mi mamá tenía piso cuando estaba trabajando diez días le daba tres quetzales cada uno tres quetzales y con tres quetzales casi no se compra nada ¿una tostada? ¿cuánto vale una tostada? dos dos quetzales una tostada y solo compraba una galleta de quetzales y un revío y un revío y ahora que tomábamos el trabajo ahora era mi padre era su madre es bueno él dígale dígale que por lo menos nosotros no llevábamos nosotros no llevábamos la escuela porque no había rara vez que mi mamá a veces nos daba una choca porque pero a ella le dolía le dolía el no poder darnos para llevar porque uno miraba a los demás niños comiendo entonces sí que es difícil lo que es difícil es cuando los comieron vamos a comprar y yo no tengo hambre o no quiero pero sabía que no tenía sí es que no había piso a veces uno tenía algún amiguito que ya tenía más posibilidades pero raro que pareciera yo recuerdo que cuando yo iba para la escuela me encantaba pasar saludando a mi abuela porque ella estaba más rara si no me tenia algo que esta es mi hija decía como me quieres si la abuelita vayaba yo voy a mi papá a la escuela y esperaba que hasta que saliera no te vas hija porque te vaya bien y se quedaba ahí toda vez va pa abuelita hasta que soltaba hasta que se levantara y me ponía que quiera en la mano se sobra cuando estudia y es pobre y yo siento que todo eso también créeme que le enseña a valorar uno y hay otros que yo decidí no estudiar mejor cuando me vi en la condición eso es lo más triste para ver estar estudiando y con tanta pobreza a veces estaba para comprar un lapicero cortado un cuaderno yo dije no a los 11 12 años yo me puse a trabajar no yo no quiero estudiar si no voy a estudiar para trabajar pues prefiero trabajar mañana voy a ir a trabajar y el otro día me llevó a cortar el café pues era yuca eso me fui a trabajar así a cortar el café así bajo el agua pero yo estaba más contento porque yo tenía mi centavito entonces por lo menos podía comprarme que sea de galletas lo que a mí me gustaba mire cuando las tardes eran así lluviosas yo decía a mí no me llamaría un cafecito con galletas o con pan eso es lo más rico se fue a ver a las 3 o 4 de la tarde y no tener para comprar a veces no ponían los azar guineos en la plancha que también eran riquísimos y todavía me los como así rico pero uno no quería en el campo uno no quiere esos guineos exactamente uno quiere pan galletas pero mire que importante digamos de tanto de sus papás el que ok no vas a estudiar pero aprende a trabajar y que miramos ahora en día hay quienes que de casa yo no quiero estudiar no me gusta estudiar y se van a la calle no mi papá van a trabajar si no van a estudiar para trabajar y así pues los todos gracias a Dios todos somos trabajadores gracias a Dios como dijo las pillas es verdad gracias a Dios nos hemos superado no tenemos riquezas pero pero hemos aprendido a valorar lo que dio la permisión yo me contaba un caso el papá de mis hijos que tenía mamá y que tenía un hijo y no le gustaba trabajar pero lo corrí a trabajar y le dije voy a ir a pedir un canasto de maíz en los tortillos que le dijo tenés que ir a sacar a desquitar mañana vaya pues y que decía y llegaba la señora el de los tortillos yo vine a ver si no me daban un canasto de maíz me mandó mi trabajador que me dé un canasto de maíz y fuera el papá de los patojos y así ya nacieron mis trabajadores ya nacieron mis trabajadores ahorita el otro mes vamos a regalar mochilas vamos a regalar una y una voz de mujer ¿lo viste? mire mi gente cuando la miro a ella idéntica era yo pero de lo más tímido buenos días le decía yo mira me quedaba mirando como usted era una señora grande yo toda una señora ahí viene esa niña le decía mi abuela entonces ¿qué? nos vamos a dejar allá cerca de su casa para que así no caminen mucho vamos entonces no se pierdan la secuencia de este video vamos a mostrar las cositas que le llevamos a la niña para que usted se anime se motive una forma de incentivar incentivarlos a que por favor apoyen a esta niña porque la verdad que si se ve que son de escasos recursos nosotros vamos a ir doña María vamos a ir un día de estos oye vamos a ir un día de estos vamos a ir un día de estos se cuida voy a poner se cayó se cayó querida eso es para todos los argentinos yo te quiero mucho querido un saludito para toda gente linda de argentina que nos apoyan mucho tenemos muchos seguidores de argentina y las primeras como les encanta cuando yo los invito muchos de ellos les gusta cuando yo les digo cachate querido pero si somos a mi me gusta como hablan ellos la calidad habla el acento que tiene cachate pues ahí vamos a los niños marañones esos los probas no hay regaño es por piedad privada cuando lo pides y les regalan bolsa espérate que ven aquí ay que bonito está el cielo que verde está todo por las lluvias bonito el campo aquí vamos para el triunfo vamos a triunfar y ya somos triunfadores ¿cómo se llaman el limón porque es el limón el limón el limón el limón el limón pero el sector no aquí es el limón el limón el limón le dicen es que aclaramos mi gente o sea la torre se llama limón pero se divide en varios sectores el sector de las casitas no notificaciones notificaciones o limones escucho que dicen también es otro sector o otro va pero aquí el mismo pero también le dicen los limones igual entonces quiere decir que los limones es grande grandísima es la notificaciones igual pero como decimos nosotros existe el centro el rincón avegona y aquí vamos para el rincón y esta área es la área más tradicional la mesa del rincón a ver si no quedamos arrinconados por aquí a la mesa del rincón vamos y viven cerca de la carretera o tienen que meterme por abajo yo por ahí voy a un caminito para arriba me voy pero ya te quedas cerca ajá me quedas cerca entonces te voy a dejar y la orilla de la carretera dice que por ese caminito se van por aquí te van te dejamos aquí ¿te acercas? sí ahorita te vamos a bajar miren que laguna de agua mi gente dan ganas de dar unos chapungas por culpa de la cancha ay que charcal ay cuidado venga mi gente yo voy a hacer lo posible esto lo dejó en otro grupo ay Jesús pónganse sus musculitas no pesa no pesa porque si pesara yo no les iba a meter esto traté de traerle cosas que no pesen mucho para que hagan para la cena miren aquel aceite también aceite y le trajimos una golosina mira la gente dirán le hubieran comprado otra cosa más de golosina les compramos ellos desean también comerse una golosina mira sopa agarré le trajimos espaguetes ahí están las salsitas las salsitas hay cuatro salsas hay arroz también tenemos tres libras de arroz aquí vienen ocho piezas de pollo para que coma toda la familia para que llegue a almorzar mi amor agarré les trajimos galletas mira mira lo que te traje salió a la pala ¿cuál? agarré agarré te traje también te traje leche ¿qué? ¿galletas? galletas de bachita ¿más galletas? qué rico qué rico tan chulo ojalá que les manden gente de verdad alguien que le narca en su corazón mandarle como no hay quien les dé pues yo les compré ojalá les compré eso para mientras alguien más les quiera mandar café cafecito con este para la mañana ajá aquí está la leche leche con cereal para los buenos ¿incaparinas te gustan? no también te traje incaparinas dos bolsas ¿qué traje? en el mosh también ¿qué traje mosh? la avena dos también no quisimos traerle cosas pesadas verdad más pesadas porque para que no les cueste ¿quién traba? no pesa mucho vamos a tener llevado ajá si puede entonces no es café ya hay el café ya hay el café se cuidan mucho y ojalá que alguien nos mande alguna ayuda va pues te cuida mucho cuídate adiós adiós mi amor alcanza a tu hermanita menos que te darán va pues que te va a ver si va pues que te va a ver ay mamá ayúdame la gente más lo hace brincar yo freno para no manchar la verdad que ver ese rostro de felicidad no se le parece yo no quisiera ayudar bastante la verdad yo soy una persona que cuando miro a alguien por ahí siempre ando repartiendo lo que sea algo poquito pero pero ya ayudar bastante a una sola persona ya es bien difícil todos tenemos gasto pero por lo menos abrimos un camino verdad para que otras personas que puedan y que le narcan su corazón ayudar a esta niña verdad pues que lo hagan nosotros con gusto venimos a dejarle las cosas exactamente y como les mencionamos o sea estamos en toda la disposición ahí comuníquese voy a dar los números puede comunicarse al número 011-502-3177-6662 así se comunica yo le doy más información y juntos pues vamos a continuar con esta labor como yo lo dije al principio la verdad mi gente yo a veces me he metido en algún lugar a entregar ayuda y luego ya no volvemos porque es peligroso y nos han aconsejado a veces miren no se metan en ese lugar por lo menos hay otro lugar para la otra área de Huelan donde fui como unas tres veces después nos rodeaban la gente y había gente que se molestaba porque a ellos no les llevaban entonces ya empiezan a amenazar y todo eso entonces tenemos que cuidarnos de todo eso tenemos una familia también que que dependen de nosotros y no podemos exponernos de igual manera incluso la vida es de que el sabio del mar y se aparta si no están a ver si no están a confinados la verdad que hay mucha necesidad pero también hay personas que tienen tanta maldad en su corazón la de que andan viendo la manera que como daña como dañarlo uno así es entonces tenemos que cuidarnos porque no meternos en la boca del lobo lamentablemente no todos los lugares de Canjuelán son sanos hay lugares donde sí es peligroso y tenemos que tenemos que ser sabios como dijo Carlita así es pero en conclusión nosotros ya tenemos una solución si quieren ir también a otro concurso venimos a viajarse así que ya ellos vienen aquí cerca entonces por esa razón nosotros no queremos subir allá pues no sabemos que podemos ocupar así que muchísimas gracias por haber visto este video no se pierdan los que vienen a continuación que están de lo mejor buenísimo hasta la próxima adiós gracias